No me imaginé que funcionaba así No buscaba amor Y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición Me queda agradecer Sos ese cuento del que no quiero saber final Ese cometa que tuve suerte de presenciar El mundo feo y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si algún día de esto se acerí tu cielo Lo pintarás mirando un río La lágrima hacia el frío te hicieron de hielo Daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemar la llave que abrió el laberinto Si algún día de esto se acerí tu cielo Lo pintarás mirando un río La lágrima hacia el frío te hicieron de hielo Daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Que va la llave que abrió el laberinto Hoy el tiempo nos perdona Y el ambiente es raro Pero solo esa persona me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la me hace de morona Pero combinamos Y la me hace de morona Que va la llave que abrió el laberinto Soy capaz de guiar mi energía Si bajas, sos el sol que llegó pa' alumbrar Señorita, en su cuarto soy solo de usted Si sus piernas son un juego, deseo perder ¿Qué estás haciendo hermoso este desastre? Envidio al espejo por mirarte Quiero prenderme tu cuerpo hasta el amanecer Algo más allá de las palabras Y es que yo sin vos ya no soy nada Siempre queda tiempo pa' dudar Eres tal corazón que recuerde tu bondad Tus cuentos largos solo vieron inseguridad Pero cuando a lo solo escucho una linda canción Mentiría pa' ocultar que hay en tu mente Algo alguien desearía ser tu corazón Pa' conocerte sincerate Mi hora se desarma Cosas no me cuadran No digo averiguarlas Pero tus palabras Hace tiempo no me hablan bien De vos a tus espaldas Niña me ameando Desangrando Enforia Toda hay desconfianza No logro olvidar Mis mierdas del pasado Que están afectando Ahora mi presente Yo no elegí amarte Simplemente te amo Así que me hago el tonto Y sigo la corriente Tal vez sea incoherente Echarte la culpa Por tener preguntas Que no me contestaron Aunque a veces pienso Que tener respuestas Que por mi disgusto Mentiría pa' ocultar Que hay en tu mente Algo alguien Desearía ser tu corazón Pa' conocerte sincerate Siempre queda tiempo pa' dudar Le grito al corazón Que recuerde tu bondad Tus cuentos de los solos Vieron inseguridad Pero cuando le suelo Escucho una linda canción Por la madrugada suelo ahogarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme El pecho me duele No logro moverme Faltar aire Por la madrugada al suelo ahogarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme Y hasta que se entere en el pecho me duele No logro moverme, falta el aire Y también gente a la cual preguntar Contar las mierdas que me guardo porque lloro al soltar Y es que tal vez me llame loco por cosas externas Pensando de mal, las noches se hacen estirnas Y me hace el fuerte hasta que no lo aguanté Avanzan las perezas y hay heridas que aún no se reen La vida está sabiendo a poco y la muerte se acerca Demonios de la mente están pidiendo que venga No hay lugar a donde ir, sálvenme Por la madrugada suelo acarme Sin pensar en quien venga a sálvame Y hasta que se entere en el pecho me duele No logro moverme, falta el aire Y hasta que se entere en el pecho me duele No logro moverme, falta el aire No logro moverme, falta el aire Y hasta que se entere en el pecho me duele No logro moverme, falta el aire No hay lugar a donde ir No hay lugar a donde ir